¿Me podés decir qué es lo que estás haciendo, Nico? Le decía el papá cada vez que lo veía a Nico hablando solo en su habitación. En realidad no estaba hablando solo, estaba hablando con sus amigos imaginarios. Y el papá se pensaba que estaba loco. A veces se lo contaba a sus amigos en las reuniones y lo miraban con pena. La mamá también pensaba que Nico estaba loco, pero ella le tenía mucha compasión. Lo cierto es que Nico no estaba loco. Lo que pasa es que él podía ver y escuchar a esos seres que su mamá y su papá no podían ver. Pero de entre todos los seres imaginarios había uno en particular, o debería decir una, con quien Nico la pasaba muy bien. Se reía a carcajadas, pasaba mucho tiempo. A veces la mamá y el papá se asomaban desde la cocina y lo escuchaban riéndose aparentemente solo. Esta amiga imaginaria se llamaba Camila y se divertían mucho juntos. Cuando fue a la primaria, Nico dejó de contarle al resto de la gente que podía hablar con seres que el resto no veía. Le daba vergüenza, lo cargaban, lo apartaban. Y tanto fue así que a medida que fue creciendo, se fue olvidando de eso. Después Nico fue a la secundaria y ya prácticamente se había olvidado de sus amigos imaginarios. Una vez que estaba en cuarto año, estaba yendo para la escuela, tenía prueba de matemática esa tarde. Y antes pasó por un kiosco a comprar uno de sus chocolates preferidos, esos que vienen con un envoltorio rojo y tienen galletita adentro. Entró y en la góndola había uno solo de esos. Entonces fue a agarrarlo y justo una mano se entrecruzó con la de él. Levantó la vista y había una joven ahí. Nico la miró y le pareció hermosa. Ella le dijo, agarralo, estabas vos primero. No, no, está bien. Tomá, llévalo. A mí me haría muy feliz. Se miraron y ella tuvo una idea. Mientras tanto, el kiosquero estaba esperando que alguno de los dos le pagara el chocolate. Se me ocurrió algo, le dijo ella. Yo lo llevo, pero lo compartimos. Ah, bueno, dale. Salieron y entonces ella le dijo, acá cerquita hay una plaza. Podemos ir a sentarnos en algún banco y charlar un rato. Sí, claro, y compartir el chocolate, dijo Nico. Y ahí fueron. Era una plaza donde Nico iba muy seguido cuando era chico. Había macas, canchas de volei. Se sentaron, pasaron toda la tarde juntos charlando. Ni se dieron cuenta que se estaba haciendo de noche cuando ella dijo, me tengo que ir. En casa me están esperando. Sí, yo también, dijo Nico, aunque interiormente pensó que se hubiera quedado toda la noche con ella ahí. Se levantaron y estaban yéndose cada cual para su lado. Cuando Nico se dio vuelta y le dijo, ah, esperá, no sé tu nombre. El mío es Nico. Ella lo miró y sonrió y le dijo, sí, ya sé. Y vos también conocés mi nombre. Me llamo Camila y nos conocemos desde que éramos chicos. Nico y los seres imaginarios. ¡Gracias!